comunidad que tal estado que tal rosa un placer saludarlo viendo el parque me mira trago gordo viendo este parque tan bonito y el de la ceiba que creo que lo tienen los lugares aquí se les da una cátedra a los seis años a los que están en el casco urbano verdad porque viene por ejemplo este parque nosotros aquí gracias a las autoridades las municipales que cuidan la fauna porque esto es lo que viene estos árboles pulmones son verdes y usted rossel damos cuenta que va de diputado va por la democracia cristiana va a apelar usted para que va a hacer parte del gorgojo descortezador no yo creo que las municipalidades están obligadas a hacer este tipo de trabajo de mantenimiento a sus municipios creo que los diputados debemos de legislar para que venga la inversión para que el empleo llegue para que se abra la oportunidad de la inversión y sea trabajo con lugares necesitan trabajar sabe que les digo yo a mis amigos rossel yo soy comunicador o sea la que también va y yo le digo hay así como usted que viene desde ceiba y quiere ser diputado yo le puedo ayudar a que me ganaron 120 mil pesos porque decir que van a hacer a legislar o algo si pueden hacer proyectos de ley el problema es que si no pasan por todos usted eso solo queda en gaveta ahora te voy a mirar le ayudamos a ganar 120 el señor camarón claro que cuando lo gane va que le venga ahí con pero lo que te quiero decir es algo el bosque elegir y ni te vuelven a ya no vuelve a y como está mucho entonces lo que te quiero contar es algo pasa un problema en atlántida los diputados son bien divididos te ha fijado una de mis propuestas es cuál es que cuando seamos electos los que vamos a ser electos si dios lo permite creamos un colectivo de diputados de atlántida y todo proyecto que desarrolle cada municipio tiene que apoyar lo que sea un liberal así sea un azul uno de la democracia cristiana no que si es de aquel azul yo no lo apoyo no que si es de los rojos no lo apoyo entonces divididos no vamos a ir a ningún lado en ese sentido yo pienso que la unidad no tiene razón usted en eso y yo le voy a dar una idea también a ver si la garry de gratis cuando usted sea diputado hágase una una oficina en cada cabecera municipal oficina del diputado rosel pozas para que cuando vaya a la población a las quejas ya sabe a dónde va mira aquí está la oficina de rosel pozas él viene tal fecha y vamos a darle estas solicitudes a ver qué dice pero aquí nadie y eso que dice usted alguien lo ha propuesto por ejemplo hay un señor ahí salvador aguirre que también quiere ir de diputados de aquí de jantana y dice nosotros lo que tenemos que es unirnos los diputados somos ocho oiga entre ocho que pueden hacer cuál es mi ventaja mira yo soy amigo de todos así llega fulano llega mengano el partido tal los amigos míos y tengo una ventaja que tenemos el medio de comunicación y el diputado que no apoye un proyecto pero yo conozco gente que se pone un proyecto de agua porque porque va a quedar bien aquel y es del partido tal entonces se opone aquí bajo bajo y le bocotean el proyecto si ese lo hace alguien yo lo voy a estar diciendo a través de los medios de comunicación porque este es mi machete claro es que allí es donde se denuncia y lo que yo digo también es así como usted que tiene esa ventaja cuando usted presenta un proyecto si dios lo permitía ser diputado y prendo un proyecto y no se lo no le pasa venga al medio de comunicación mire señores presente este proyecto y no me lo pasan yo no tengo culpa mira sabes lo que voy a hacer yo yo tengo mis locuras pero son congruentes y alguien las va a copiar de repente cuando la diga pero cuando yo voy a presentar una moción al que está al lado mío de grabar me iba a pedir la palabra mire que no me dan la palabra y cuando me la palabra lo va a grabar en vivo lo va a poder por mire voy a proponer esto y desde así se trata con transparencia si el dinero que ganó un diputado suficiente como para poder comer bien vivir bien va no andar buscando solo beneficio para él y no para la comunidad que lo eligió claro rosel no mira que un ahorita lo que estamos viendo algunos diputados de aquí del departamento de atlántida en el congreso hacen sus votos para cuestiones malas y aquí a nosotros a través de las cámaras dicen es que yo voté en contra es que yo hice tal cosa pura mentira ya nosotros ya sabemos que eso es mentira el pueblo ya no es el bruto entonces yo lo felicito para que siguen su en su lucha fijo y mire esto aquí me va a tener si llego a ganar te aseguro que aquí van a ir en el parque y siempre venimos a frisco ya dejó el parque a frisco sí me gusta bastante entonces pero también me gusta este este los dos están bonito va este me gusta hay mucho más vegetación este le dio una una reestructura ahora el alcalde anterior como fue el profesor josé alberto escalante el alcalde que está actual pues en sus grandes gestiones lo ha retocado le ha hecho mucho y el que lo tiene así pintadito y bonito ya son cosas que para que la gente que venga usted que viene de ceiba le gusta esto perfecto tú no todo tu nombre amigo del merck y los del merck y los con quilos bueno hemos estado desde san francisco san francisco lugar bonito que cuando uno pasa por la sea 3 y mira que el montón de de verduras frutas 11 que belleza que aprovecha estas tierras estas tierras de san francisco como llueve constantemente son bendecidas el fruto es apetecible entonces hay que apoyar también a la agricultura así que pase la bien rosa el poza recuerde vamos para diputados y dios lo lo permite y si usted me pásale el voto pásala bien